Ser humanista hoy día no es fácil. Hay crisis por todas partes, hasta en las humanidades. Los presupuestos se recortan y la motivación de los investigadores disminuye. Además, cada vez nos ponen todo más complicado. La burocracia se multiplica y todo tiene que estar en la red, accesible, visible, abierto, gratuito y actualizado. Y la realidad es que estamos solos, muy solos, porque nadie nos ayuda y nadie nos entiende. A no ser que le paguemos una pasta a alguien externo y entonces haga una herramienta digital maravillosa que nosotros tampoco entenderemos. Pero todo el mundo se maravillará, eso sí, hasta que se vuelva a terminar el dinero y nos volvamos a quedar solos. En este contexto llega LIND y no son bombones, sino el nuevo Laboratorio de Innovación en Humanidades Digitales de la UNED. LIND es una nueva forma de enfocar la investigación en humanidades, un centro de investigación digital que utiliza la tecnología de los datos enlazados y la web semántica a través del gran proyecto UNEDATA, en el que trabajan en equipo humanistas, informáticos y técnicos, actualizándose en función de las necesidades y realizando proyectos de lo más novedoso. Ediciones digitales, visualizaciones de resultados, museos y bibliotecas virtuales, proyectos de datos enlazados y muchas más cosas que jamás hubieras podido pensar que se podrían aplicar a materias como filología, historia, arte, geografía, filosofía o educación. En LIND sabemos lo que necesitas y utilizamos herramientas y recursos, en su mayoría de código abierto, asesorándote, ofreciéndote orientación, formación personalizada para tu grupo y, si lo deseas, incluso servicios informáticos y un lugar donde alojar tus proyectos. Además, si te pica el anillo y quieres aprender más y formarte en este campo, tenemos una gran variedad de cursos, actividades y herramientas con los que poder ampliar tus conocimientos. Y lo más importante de todo es que LIND te permite conocer a un montón de gente interesantísima que, sin saberlo, comparte contigo intereses y visiones que enriquecerán mucho tus perspectivas, gracias al apoyo tecnológico y al trabajo interdisciplinar que hace que las humanidades se vuelvan, ahora más que nunca, y gracias a la tecnología, mucho más humanas y enlazadas. Si no lo crees, no pierdes nada por probarlo, ¿no? La puerta de este laboratorio está abierta a todos. www.unet.es barra humanidades digitales